oye se han dado cuenta que se han dado cuenta que de la nada o sea ayer estábamos roleando así con ibai con juan con luz pero así de así como como si fuera algo de todos los días increíble no increíble y luego cuando yo vi el tiktok y vi los vídeos de los clips empecé a reflexionar y dije oh my god oh my god oh my god el andy de bulla no se lo habría creído el andy de bulla no lo habría creído ni ni cagando imposible imposible así que nada gracias chicos de verdad es gracias gracias sí y juan te dijo andy como si fuera su amigo es verdad es verdad en ese momento me pareció un poco raro porque nadie me llama andy nadie o sea literalmente nadie quien me dice andy en flogs me dice andy pero flo a flog lo conozco no sé o sea pero sí me pareció me sorprendí cuando dijo andy ok todos me dicen 6 todos gracias mister rogo team por dos cinco meses y vice y me dice 6 ya cinco meses y vice y me dice 6 efectivamente bueno todo el mundo me dice 6 vicky me dice 6 encontrar me dice 6 emmy me dice 6 todo el mundo me dice 6